Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo, me falta mucho por andar Y ya ni modo, cuando me vuelvas a ver te va a acusar Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes, más no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte Desde que aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Es que me cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento No esperaría que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extraño? No esperaría que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes, más no voy a sufrir Contigo lo aprendí, nunca me arrepentí Solo una cosa me queda por decirte que Duele, pero necesitaba conocerte De ti aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Aunque me cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte 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 No me mataste si me hiciste más fuerte